Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste a mí Y ahora libre soy Jesús te adoró El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste a mí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Digno, digno, digno Digno es el rey de gloria, el rey de gloria, el rey de maestad Digno es el rey, el rey de gloria, el rey de la muestra Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi local, cargaste tu mi cruz, tu vida dices de ahí. Y ahora libre soy, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu amor. Mi cruz, tu vida dices de ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.